En la vía que conduce de Daveiba a Chigorodó fueron capturadas cinco personas por el presunto delito de tráfico de migrantes. Llevaban a 53 extranjeros de diferentes nacionalidades que además fueron dejados bajo la custodia de Migración Colombia. Los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia cuando se movilizaban con los extranjeros en tres buses por las vías de Urabá. Es así como nuestra seccional de tránsito y transporte logra la captura de cinco personas dedicadas a este ilícito, de movilización de tres vehículos. Asimismo se hizo la presentación ante Migración Colombia de 53 extranjeros. Las autoridades al verificar la documentación de los migrantes evidenciaron que ninguno portaba los permisos de tránsito. Es así como la articulación nos ha permitido que durante este año hemos logrado la captura de 26 personas por este ilícito. La inmovilización de 16 vehículos y la presentación ante Migración Colombia de 170 extranjeros para el cumplimiento de los requisitos establecidos. Los extranjeros capturados son provenientes de China, Ecuador y Haití. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.